Pues nada, continuamos del tirón Donde lo dejamos la última vez Que es buscando la ropa Espera, voy a hacer una pequeña Bueno, os he subido un poco el gama Porque estaba quizá demasiado oscuro Me fijé en el primer capítulo Estaba un poquito oscuro quizá Así que bueno, os he subido un poquito el gama Espero que no sea demasiado Porque la verdad es que Las zonas de la iluminación está muy bien hecha Porque se ven muy oscuros Donde no hay iluminación Así que bueno, sin más Vamos a coger ropa Interactuamos Elija algunos aspectos del personaje Vale Ah, vale, o sea que Ahora es cuando nos personalizamos Bueno, loco, loco, loco A ver, tampoco me voy a comer la cabeza Continuar Bueno, mitad, mitad, ¿no? Tampoco vamos a ponernos aquí ¡Uh, pelaco! Uy, 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 uy Qué pelaco tenemos Nos ponemos en plan Vale, a ver Pelopo 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 Así Más o menos Se puede decir que lo tengo así O así Un poco más de pelurio ¿O cómo hacemos? Nos ponemos ahí pelo, eh Pelo vaca y Lamido No sé, tío, no sé Qué duda, qué duda eterna Y no quiero perder más tiempo con esto A ver Este no Este tampoco Este tampoco Y entre estos tres Así Qué maldad Si luego no nos vemos Venga, así Elige una categoría Parte superior What the fuck ¿Podría poner un vestido? Camisetas, camisetas A ver No podemos ponernos esto, tío Sería demasiado llamativo Así que nos ponemos esto Vale Este es Equipados Ok Atrás Parte inferior Los pantacas El camuflaje, ¿no? Se supone que se muestra por el bosque Viene muy bien La cabeza Nos ponemos una gorrita ¿Y para qué hemos elegido pelo? Sin gorrita Guantes What the fuck, man ¿En serio? Venga, los rojos Por el que dirán Vale Confirmamos Perfecto Vale Ya me he vestido No hay nada más Por aquí De momento La sensibilidad No la he tocado A ver Ve muchos cuadraditos Leed Bueno, chavales Hacéis una pausa Y lo leéis Yo a la calma después Pues nada Tal cual ¿Vale? Y por aquí nada más No, no hay más cuadraditos No hay más historia Seguimos caminando Esto no se puede abrir Bloqueado Requiere una llave No tenemos llave, ¿no? No tenemos llave Bueno, vamos al lío Vamos al lío Sí, ropa Para vestirse Y esas cosas No sé Antes no me he presentado bien La mayoría de la gente Me llama Dutch He estado intentando Descubrir lo que ocurre Por ahí arriba Y no pinta bien Lo poco que he podido averiguar Es que tus socios Están vivos Por ahora Bueno, vale Parece que los separaron Y a cada uno Se lo llevó Un miembro distinto De la familia De Joseph Nos quieres de vuelta Lo sé También se llevaron A mis amigos Al Marshall El problema Es que nadie Nos va a ayudar Nadie sabe Lo que está pasando aquí Y no lo sabrán Hasta que sea demasiado tarde Tiene que haber gente Por ahí Dispuesta a combatir Contra una secta Lo único que tenemos Que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear Una resistencia Lo primero que vamos a hacer Es hacernos con el control De esta isla En cuanto tengamos Espacio para respirar Podremos pensar En el siguiente paso Vale Hay una pistola Y un mapa En aquella caja fuerte Llévatelos Te avisaré por radio En cuanto te hayas orientado Vale O sea que estamos En una isla Nos ha traído a una isla Olo, olo, olo ¿Qué es esto? A ver Vamos a ver Bueno Joseph Sid El padre Fight La sirena No sé cuál Mentiroso Una manipuladora Bah, 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 bah Pues eso Tranquilamente Joseph Sid Ah no Jacob Sid O sea que este es el hermano El soldado O sea que este es el El chungo ¿Y este quién es? John Sid Bueno A ver Hermanos Se hacen llamar familia Acabo de reclutar Vale Este es el que recluta Este es el de La defensa El tío La espía Y demás Vale, más o menos Así a grosso modo ¿Qué más hay por aquí? Eh, eh No, no quiero hablar contigo Quiero coger Munición se coge sola Vale Tener cuidado Está plagado de saltitos Vale, vale Están dispuestos a morir Por el psicópata que los dirige Ok, ok Si ya me he notado algo ¿Sabes? Con helicópteros tiran las aspas Una locura Ya tú sabes Hay que tenerlos por aquí Más cartas Muy bien ¿Un mensajito? ¿Tenemos un mensaje? Vamos Ha llamado ¿Estás ahí? Soy Rey Rey ¿Qué mierda está pasando? He escuchado un montón de disparos Y estoy segura De que eso de antes No eran truenos Sino explosiones Boomer está fuera de sí Y no hay quien lo calme ¿Vuelven a dar por culo los santitos? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? En fin Llámame cuando puedas Y cuídate Los santitos Hay los santitos Uh, que de pesecitos Bueno, vamos a ver Centremos no lo que es de centrar Salgo del búnker Bueno, salgo del búnker En cuanto sepa por dónde También te digo Por aquí no Damos media vuelta A ver, la sensibilidad parece que está bien De hecho, al empezar el juego Me ha parecido que estuviese muy mal Es cuestión de acostumbrarnos ¿Qué? Uh, que tengo una pala, loco A ver, mantén Q para abrir el selector de armas Vale Eh, ta, 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 ta Y nos desplazamos Como es de desplazarse Ok O sea, yo pongo el suku Y tengo aquí un montón de armas a mano ¿No? 0 de 3 Costemos lotof Cuchillaco Cuchillos arrojadizos No tengo, ¿no? Muy bien Solo tengo una pala Perfecto Vale, puedo llevar tres armas ¿No? Tres armas Tres cosas Tres tal Tres pascualos Y de aquí hay subgrupos Por lo que veo, ¿no? Vale, 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 vale Ok, 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 ok Ah, para ponerlo automático Bueno, cinco Vale, perfecto Ya está, controlado ¿Qué va? ¿Me ha puesto algo de coger? ¿O es una cosa mía? Eh Una tubería Y una pala Sí, señor Armados para todo Madre mía, niño Tapa Tapa el sol ahí Tapa el sol ahí Vale Si vas a organizar la resistencia Tienes que saber unas cuantas cosas Venga, cuéntamela Papi Vamos a hacer el tuto Hay cuatro posibles enfoques A ver En primer lugar Libera a los rehenes de la secta Son buena gente Que podrían unirse a ti Si los ayudas Ok Segundo Destruye las propiedades de los edenistas Que están por todas partes Joder Solo en la isla Han construido dos putos altares En tercer lugar Lleva a cabo misiones para la resistencia Hay mucha gente luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Hacer amigos Perfecto Y por último Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado Si liberas esos lugares La resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas Perfecto Bueno pues ya tenemos los cuatro puntos de siempre Salvar a la gente Destruir sus sitios Conquistar sus Sus bunkers Sus fuerzas Sus pueblos Su lo que sea Y hacer misiones para esta gente Para que sean nuestros amigos y crezcamos Vale voy a No se si quitar la cámara O ponerme en el medio O algo Ya veré Porque Claro es que Por abajo siempre estorbo Entonces Bueno La M es el mapa ¿no? Como siempre Toda la vida En todos los juegos Bueno pues si Si que estamos en una isla No puedo Hacer zoom Vale Solo podemos ver este trozo Me imagino que iremos ampliando Así que vamos a ver ¿Dónde estamos aquí? Santuario de la secta Una pistola Un bate Un tal Vale Mano derecha ¿no? Pues a lo loco ¿Quién dijo miedo ¿no? Vale eso si ¿Cuántos son? Son Uno Dos Tres A ver Llevo una pala Vale Solo veo a tres Vale Son tres Y tengo una pipa Vale Que es el cuatro ¿Con cuántas balas? Cero balas ¿Y para qué mando una pipa Si tengo cero No Siete treinta y dos Si me pone cero balas Tío Vale Esto de G y H Tío ¿Qué es? Y H Vale 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 Y me falta marcar al último El padre dice que recojamos a todas las criaturas grandes o pequeñas Bueno vamos a ello ¿vale? Primer combate Me gustaría ver donde está el último Esto está muy rico No sé dónde está el último Toma Pues te acabo Te acabo de desarmar Objetos arrojadizos A ver Para que para objetos arrojadizos Mediante selectos de armas Pulsa la Q Vale Pulsa el botón de la rueda Para lanzarlo Y mantén El botón de la rueda Para prepararlo Vale O sea que si lo mantengo pulsado Lo mantiene tenso Y luego Suelta Venga Ya está Sin más No sé Pero esto Este fluido Uff Está aquí loco No, 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 no No quería tirar Hombre Como distracción no ha estado mal Pero un poco excesivo quizá Un poco excesiva la distracción No me hagas caso Bueno Vamos a coger Las cosas de coger Como me acerco a eso Y veo colorines eh Con el gas ese Vale Un poco excesivo Me voy a alejar Un tanto ¿Sabes? Venga Yo tiro aquí Cosas por tirar ¿Sabes? A lo loco Una dinamita Una granada ¿Qué tengo? Alma de cántaro Vale Ahora Cierres Uno de dos Contenedor No sé qué Bueno Vale Me he quedado Sin cosas de arrojar Que está bien Porque soy un poco yo ¿Lo sabes? Vale Transportar cuerpo y demás No quiero transportar nada Vale Pues primero Un botiquín Que buen rollo ¿Qué más ponía? Coger Uh Uh Nitroglicerina O sea que hay que mirar bien las cosas tío Y aquí dentro nada ¿no? Los botes de pintura Nada Perfecto Un contenedor Un contenedor Cierres Una pala No voy a ser yo el de las palas ¿no? De hecho vamos a poner la pala A ver si consigo Vale 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 Estoy aquí controlando el menú ¿Sabes? Así A mi locura Venga Con la pala Vamos con la pala Que somos pros Somos pro palas Vamos a ver Bueno pues estamos viendo el mapa Vale Me queda ir un poquito más a la derecha Vamos a seguir el camino hacia la derecha A ver que encontramos Ojo Ojo Cuidado eh Cuidado no salte de la roca Y te partas una pierna La virgen Vale Nos recuperamos Nos recuperamos de salud Solo automáticamente Ojo que lanzo Posto de investigación forestal No veo mucha gente que investiga aquí ¿no? Esto está más solo Ojo Tirolina Ojo Tirolina Ahí lo tenemos Aquí no hay ni piter ¿no? Por lo que veo No Ni piter Vale ¿Qué hay por aquí? Coger 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 ¡Uh! Dinerito fresco ¡Loco! Y por aquí Nada ¿no? Medicinas No quiero medicinas Por aquí tampoco Santuario de la sexta La cosecha ha comenzado El padre nos ha encargado Que dijéramos Estos santuarios Por toda la región Para difundir su palabra Una vez estén terminados Los pecadores Intentarán profanarlos Debemos proteger a toda costa Vale Que sí Que hacen casitas Y yo destrozo a toda costa Y yo destrozo a ellos Y evitan Yo les mato Y ganamos Venga Me encontrar contra la puerta Es cosa mía Me encontrar contra la puerta Vale Vale Oye ¿Se puede subir al tejado? Así a grosso modo Oh que grande Que grande niño Vale Sin más pirambula y dilación Nos piramos de aquí ¿No? ¿Puedo llegar hasta allí? ¿Nadando? Así Por Por preguntarse A ver O me saldrá un tiburón No, no, no No quiero abandonar La zona de misión Pero quiero ver esto ¿Qué es esto? Es una boya ahí atada Vale, vale, vale Estaba Estaba de investigación Que guay se ve el agua Súper transparente Bonita Vale, vale, vale Es que estaba de investigación No te preocupes Ya volvemos al reddit Vale, venga, vamos Aquí en esta caseta ¿Hay algo? Hay algo Un maletín Nada Una caja Una escoba ¿Puedo coger la escoba? Me quiero llevar la escoba No podemos coger la escoba ¡Uf! El cambio de luz Está brillante, eh Lo mismo Hay que bajarle el gama Un poquito, eh Bueno, de momento Lo vamos a dejar así Y que el sol nos ciegue El careto Vale, ¿para dónde vamos? Vale, de frente Tenemos otro aquí Perfecto Otro santuario Ahí Estos tocones Tocones sin más De tocar Los tocones de tocar Se escucha el agua solo Pensé que había alguien por el agua Una radio Nada Un chalequito No se puede hacer nada aquí Lo que sí que podemos Es avanzar por el ¡Uf! Hay peces Creo que se puede pescar Porque, más que nada Porque he visto que Que había la opción De sacar la caña de pescar ¿Sabes? Y ver a la isla de Dutch Bueno, se supone que por aquí Debe haber gente ¿Sabes? Hola Bueno, yo voy saqueando ¿Vale? Según vaya avanzando Voy saqueando Requiere una llave Bueno, pues dime Y quien la tiene Que se la quito Echando leches Venga Pues tirón Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba De vez en cuando Me agacho Por si acaso Hay alguien ¿Sabe? ¿Esto qué es? ¿Tengo que ir o qué? ¿La flechita? No será para donde estoy mirando Caseta para botes De Silvebeke Vale, pues hay que hacer Esta de aquí Que es justo detrás No está donde estoy mirando ¿No? Vale, vamos a acercarnos Por la orilla Yo voy corriendo Como si no hubiese Un mañana por el bosque ¿Sabes? No se ve mucho También te lo digo A ver, según el mapa Ahí 87 metros Venga, vamos a por ello Ahí En chapuzón En chapuzón Vale, vale, vale Tenemos objetivo Tenemos objetivo Ojo Ojo que me ven Vale Una tirolina por ahí Me sube encima Una roca ¿Sabes? Como no quiero que me vean Me sube encima De una roca Le marcamos O tiene que ser Con un arma ¿Me lo marcas ahora? Vale O sea, tiene que ser Con un arma ¿No? Ahí he visto Ahí otro Vale ¿Solo tres? Bueno Solo tres Vamos a bajar Para abajo Si algo se estropea Lo arreglamos No nos sentamos A llorar Por ello Sobreviviremos Cueste lo que cueste Vale Ok, ok Agachadito Agachadito Vale Vamos a ver Ahora que no miran Me ha dado tiempo a... Un bolotov Le tiramos un bolotov ¿Les tiro un bolotov? No me has visto No me has visto No me has visto Pues palazo en la cabeza Por no verme Vale Pues ya está Iba a tirarles el bolotov Pero me han pillado En fraganti Y no he sabido reaccionar También te lo digo Vale, vamos a ver ¿Queríamos tirar un bolotov? Vamos a tirar un bolotov Aquí no hay nada Hay que recoger Saqueo lleno Vale ¡Molotov! ¡Molotov! ¡Ahí revientes! Porque revientas, ¿no? Revienta ¡Ah! Vale, vale, vale Así sí Antes no Así sí Saqueo lleno Saqueo lleno Vale, vamos a hacer una cosa Venga, dime dónde está Dime dónde está, crack Que le salvamos en un momento Misión de la historia Salvar a un tipo Que no sé dónde está Vamos a ver En los muelles El búnker Puesto de investigación Vale Vamos a marcarlo Ok, McKay Pues nada Media vuelta para allá ¿Podré nadar hasta allí? O va a ser muy largo Creo que nadando Va a ser lo más corto ¿Vale? Vale Vamos a salvar a un tiparraco Nuestro primer salvamento Vamos a ello Mira cómo se va doblando Las ramitas Parece que bajan para abajo Uy, uy, uy ¡Hola! ¡Qué bofetón loco! Vale, a ver Para arrojar No tengo cuchillos Que tengo molotov ¿No? Vale, cuidado Vale, dos Voy a echar un vistazo No haya nadie más Sí, pues espérate Que voy ¡Le voy a dar un palazo! Eso sí, no me pilla antes Como me pilla antes Lo mismo le tengo que pegar A un tiraco, ¿sabes? Soy sigiloso Como... Lo que sea que sea sigiloso Bueno, el agua Soy sigiloso ¿Dónde se esconde el agente? ¡Ojo! ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! A ver, espera Que subo Espera, espera Que subo Es un poco lerdo Es la que me dio aquí ¡Eh, tío! Vale Pero estamos solos No hace falta cables tan bajos Gracias, agente Si voy de paisano Se supone que no soy un agente ¡Ay! ¡Ay! Tú sí que sabes Contratar Ojo Si me cuesta pasta Lo mismo no, ¿eh? Eh, nos vamos a divertir Bueno, pues lo mismo Si me cuesta pasta No sé qué me iba a decir Pero he dado el tabulador Porque ponía tabulador Vale Con patientes Ahora que sois dos Deberíais ir al puesto De investigación forestal La secta ha ocupado el lugar Y lo usa como almacén Del dichoso gozo Acaba con todos Y déjales claro Que no vamos a dejar Que nos toquen los cojones Uy, 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 uy Se pone Se pone fino Filipino esto Vale Tenemos que ir Aliado a sueldo ¿A sueldo? ¿Cuánto me cobras? Muchacho ¿Cómo te llamas? Al menos Bueno, te llamaremos Señor de la gorra ¿Y dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? Voy al puesto Vale, pues aquí Sin más Vamos al puesto Vamos al puesto Que está a 130 metros Bueno, vamos al puesto La liamos parda Y lo dejamos aquí Pero vamos a liar la parda Que estamos aquí Un fire Vamos Vamos Al puesto Vale A ver, crack Agáchate Ojo Controles de pistoleros A sueldo Vamos, niño Pulsa G Para ordenar a tu pistolero A sueldo Que se desplace al lugar Indicado Vale Pulsa G Para que ataque un enemigo Si no lo detectan Tu pistolero Intentará permanecer En sigilo Venga, perfecto Guay Eres un crack A ver, de momento Ahí, quieto Déjame echar un vistazo Vale, tenemos uno Tenemos dos Oye, no tengo prismáticos O algo de eso Necesito mejor ángulo Cállate, hombre Que todavía no estoy Disparando a nadie No tenemos prismáticos Ni nada de eso A ver, esto Es señor pala Vale Uy, tengo la granada pillada Como me mola eso Desbloquea talentos Bueno, ya desbloquearemos talentos Vale, vamos a ver Ahí hay otro No hay nadie por la entrada No parece que haya Ahí hay otro Ahí hay uno Pues un trozo pared Será un trozo pared Vale O sea que en un principio Hay tres Vale Hay tres Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a posicionarnos bien Vale Por si se lía gorda Vete allí Cambio de posición Vete Vete pa' allá Tira, tira Tira pa' allá Tira pa' allá Tranquilo, eh No te preocupes Tú tira pa' allá Ahí está Ahí está Es lo que yo llamo Un ataque rápido Me marcharé dignamente ¿Cómo? ¿Cómo? Me hará un sol aquí Que no me deja ver Nada de nada ¿No? Pero quédate ahí ¿Quién te ha dicho Que avances? ¿Qué haces? Quédate ahí Quédate que te reviento Hombre ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Ay madre Oh, ahí hay otro ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? a nadie, corre, corre a la suelta al cuerpo hola pero donde la han lanzado? bueno ahi valdra vete alli chaval esperadla que vamos a liar no pero no, pero con sigilo hombre con sigilo va eh bueno iba a hacerle a lo sigilo pero vale pensé que iba a ir a matarle a lo sigiloso pero no tío, se ha venido arriba ahí pim pam sabes? y porque no quería hacerle al loco pues vamos a ver que por aquí alguien decía que no quería palmarla la puerta, abre la puerta ahí lo que sea cosecha ha comenzado, jugo de macho que pesados son de nada, de verdad en serio tío ay ay ay, avántate despacito no te hagas daño eh normal pretenden establecer una base de operaciones en el viejo centro forestal no me hagas caso pero creo que en toda la isla eh pero esto entre tu y yo vale ok de verdad tío eh de nada y el otro, a que juega el otro tío cierres, mas cierres, mas cierres bueno pues lo vamos a dejar aquí ya que el, el, el este es un crack con este la voy a liar yo con Kevin Crawford Kevin, ay Kevin la que vamos a liar tu y yo loco ni te lo crees pero esto es en el próximo episodio asi que adios, chao chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver